Esto se llama Miel de Amor Y es una canción que va incluida en el nuevo disco 2012 Rústica Revolución de Caleya Un especial acústico aquí en Radio Galáctica Yo soy como tú, tú eres como yo Juntos caminamos Tú eres como yo, yo soy como tú Yo soy como tú, tú eres como yo Juntos caminamos sin control Amarte mi razón, tu falda e inspiración Corazones y ojos rojos de pasión Exótica misión, amarte corazón Esperarte sin desesperación Murió el caparazón Cuando nos encontramos había más flores ¿Quién ensayó con ojitos de perdón? Boquita de rosa, miel de amor Ojitos de pasión, ojitos de perdón Boquita de rosa, miel de amor Miel de amor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Y yo soy como tú, y tú eres como yo, y juntos caminamos Sin control, amarte mi razón, tu falda de inspiración Corazones y ojos rojos de pasión, exótica misión Amarte corazón, esperarte sin desesperación Murió el caparazón cuando nos encontramos Había en las flores que ensayó Ojitos de perdón, boquita de rosa, miel de amor Ojitos de pasión, de pasión Ojitos de perdón, ojitos de perdón Boquita de rosa, miel de amor Ojitos de perdón, ojitos de pasión Y yo soy como tú, y tú eres como yo, juntos caminamos Sin control, amarte mi razón, tu falda de inspiración Corazones y ojos rojos de pasión Exótica misión, amarte corazón Esperarte sin desesperación Murió el caparazón cuando nos encontramos Había en las flores que ensayó Ojitos de perdón, boquita de rosa, miel de amor Boquita de rosa, miel de amor Yo soy como tú, tú eres como yo Ojitos de perdón, boquita de rosa, miel de amor Gracias.